Se incrementaron los casos de influenza, esto también quiere decir que acudieron las personas en mayor número a nuestros centros de salud porque otros años sin duda teníamos la estadística que de acuerdo a los promedios anteriores existe 500 mil casos de enfermedades respiratorias en un año y actualmente se incrementaron más de 600 mil y en algunos lugares se duplicó. Nos anunció desde el día de ayer el señor secretario que está a la venta la vacuna de AH1N1, hay ocho laboratorios autorizados para la distribución y nada más se requiere pues que tengan la licencia a las farmacias, tiene un costo de 300 pesos la vacuna por docencia, hasta ahorita no sabemos cuáles ya las pudieron adquirir porque la tuvieron que comprar bajo un control específico y tener el área adecuada, pero ¿cuánta vacuna exista en lo privado? Todavía no tenemos registro. Se duplicó el costo de la influenza totalmente un 100%. Estamos hablando de aproximadamente 33 millones de pesos y se rebasaron los 60 en medicamentos en el estado. Seguirá siendo gratuita para todas las personas que no lo pidan, que la requieran y principalmente quienes están bajo algún tratamiento de quimioterapia, radioterapia o que tienen obesidad, hipertensión y diabetes y principalmente los niños de 23 a 36 meses.